Yeah, capiche? Wow, 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 wow Listen, yeah Las calles hablan y yo te doy el mensaje Ningún género de música hablarás del lenguaje Está la cinta detrás del rodaje No hay maquillaje, no hay montaje Todo es real la vida en el drenaje No creyeron en mí y ahora hasta en sí No hay quien lo ataje Me dicen no tire así De buena no se rebaje Lo que no saben es que lo que traje Cumple el pesaje Y todos saben que este nivel es salvaje Para que sientan el voltaje en cada trazo Yo no amenazo No meto mano, meto el brazo Sé que me paso original, me alejo de lo falso Valoro todo, pues de niño mucho caminé descalzo Pendejo, llego el papaupa repartiendo rejo Y no estás en condiciones, mi nivel es muy complejo Me estoy haciendo viejo Pues el respeto que he ganado ha sido porque a más de uno le salve el pellejo ¿Qué sabe de eso si no sales mamapija? Si cuando te hablo no sostienes la mirada fija No podrás alcanzarme así trabaje, así se exija Si les duela en acapella rapea mejor mi hija Las reglas son claras porque las desobedeces Sabemos que es mentiras cuando tiras estupideces No sé cuántas veces por favor no empieces Hablar de la calle cuando hay un brinco ahí mismo desapareces ¿Viste? Te lo dije, es algo de lo que careces Llevamos confinados 24 meses Por si no lo sabías, el rap y yo somos siameses Identifico quien miente, por muy bien que te expreses Discernimiento en el momento, voy deprisa Sin consentimiento, llego con este flu que los pisa ¿Dónde están los que dicen que me darán una paliza? Esos que me tiran por redes, me hacen cagarte la risa Rimo por vocación cada canción hasta la estancia El tiempo dará la razón, la disciplina y la constancia Para tu información mi arte nadie lo financia He tocado el fondo aquí hasta perder es ganancia Crecí en un mundo donde el fuerte sobrevive Hermanos todos pueden tomar del aljibe Traigo la esencia del centro sur del Caribe A partir de ahora una nueva historia se escribe Crecí en un mundo donde el fuerte sobrevive Hermanos todos pueden tomar del aljibe Traigo la esencia del centro sur del Caribe A partir de ahora una nueva historia se escribe Damon Kings Music Vida de Barrio Capiche One Fire Bro, las calles se hablan The Underground Kings Yeah From my people From the gangsters Regando mis raíces Buah Lo que es 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 lo que yo Gracias por ver el video.